un día más y este día estamos en la montaña un paseíto por la montaña lo cual en la filosofía budista hay un libro que es de un libro de referencia que es como un libro de recetas porque así como para cocinar una receta muy especial pues necesitas los ingredientes los pasos incluso a veces también te dicen bueno pues déjalo reposar reposar un momentito y está pues en lambrim que es un texto que nos habla del camino gradual a la iluminación a esa mente perfecta que buscamos esa mente libre de oscurecimientos pues también nos dan los ingredientes y también los pasos a dar y también porque no reposar y eso es lo que hacemos también porque meditación no sólo y no deberíamos tener la idea de que meditación sólo es sentado en un cojín en una habitación cerrada con una lucecita o una velita puesta la meditación es más que eso es entrenar tu mente porque a fin de cuentas queremos tener una mente que esté en paz que esté contenta que venga lo que le venga en la vida que pueda enfrentarlo y tener todas las herramientas necesarias para enfrentarlo de una manera que no le perturbe o agite y que pueda además desarrollar esa mente que tenga ese corazón tan 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 grande que también estima a los demás y no sólo se enfoque sólo a trabajar su por su bienestar sino para el bienestar de los demás estamos hablando de algo bastante bastante ambicioso tal vez pero nosotros podemos 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 tener esa ese corazón tan grande que ya no sólo trabaja para sí sino también para el bienestar de los demás pero claro como todo pasito a pasito y la habitación es ese proceso en el cual vamos como entrenando nuestra mente ese musculito para que poco a poco los tiremos ese corazoncito los tiremos siquiera más y más y más y más 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 a los demás pero también no sólo se hace sentado sino también cuando vamos andando cuando vamos paseando y muchas situaciones muchas cosas que están a nuestro alrededor pueden servirnos de punto de reflexión sobre lo que hemos leído sobre lo que hemos escuchado y eso también es meditación así que meditación también puede ser andando y no sólo concentrados en la respiración es bueno sí porque te ayuda a tener una mente serena en paz para que desde esa tranquilidad poder trabajar de una manera más profunda nuestro propio ser nuestra propia mente entonces ahora por ejemplo estamos aquí paseando por la montaña y hay muchas cosas bonitas que vamos admirando como por ejemplo este cielo esta brisa fresca y las nubes y podemos utilizarlas como puntos para reflexionar por ejemplo las nubes las nubes hay de todo hay unas nubes que son muy bonitas hay unas nubes que no lo son tanto porque son negras con truenos relámpagos pero las nubes las nubes cambian es curioso como en nuestro día a día yo por lo menos de una nube ya está incluso que puedo llegar a pensar que en el fondo a lo mejor no conscientemente pero en el fondo como si siempre va a estar ahí o durante un rato a lo mejor no todo no todo el año pero va a estar por lo menos ahí todo el día va a estar esa nube ahí y ya cuando me detengo un momentito a mirar las nubes me doy cuenta de que las nubes están cambiando más rápido de lo que yo imaginaba cuando hacemos ese juego de mirar al cielo mirar las nubes y empezar a encontrarles forma y tú ves una forma y otra persona de otra forma totalmente distinta pero también cuando empiezan mira ese parece un dragón es un dragón a lo mejor otra persona también ve el dragón pero ya cuando la tercera persona busca el dragón dice no ya ya no está ya se desapareció ya se movió la nube esto me recuerda a una frase que dijo el propio buda hola voy a decidir en tibetano solo por presumir karma rari mar me yuma silpa chubur milan lo limpa duche tanche de tarcha significa como una estrella como una visión engañada como una flama de una vela como una ilusión como el rocío de agua como una burbuja como un sueño como un relámpago como una nube así mira todos los fenómenos condicionados qué significa que todos los fenómenos condicionados es decir todos los fenómenos que dependen de causas y condiciones que han surgido dependiendo de causas y condiciones están un constante cambio están cambiando y por lo tanto no hay nada sólido concreto a lo que debemos aferrarnos y una de las analogías que utiliza es como una nube y aquí se queda muy claro a veces las nubes parecen algo muy sólido muy sólido cuando son bonitas coloreadas por el atardecer el amanecer y pensamos que ahí se va a quedar mucho rato y que va cuando te despistas miras otro lado y otra vez buscas la nube a veces ya desapareció se desvaneció pues así son los fenómenos que nos rodean la realidad es así estos fenómenos que nos rodean las cosas que nos rodean son igualmente dependen de causas y condiciones y por lo tanto están en constante cambio a veces puede dar la impresión de que el budismo tiene una visión pesimista de la realidad pero a mi parecer no creo que sea pesimista más bien realista así son las cosas ya está no hay ningún problema una nube que en un momento a la vez en otro momento no oa la mejor la vez de una forma y en nada ya cambió de forma se mueven constantemente cambian constantemente todo lo que está a nuestro alrededor cambian las personas cambian y no es pesimista sino es aceptar algo que es así es su naturaleza así como el agua cae que esa naturaleza de caer el fuego sube el agua es mojada el fuego es caliente eso es naturaleza esa es su realidad así son por lo mismo con sucede con las cosas que utilizamos en la vida con las personas que nos rodean y es mucho más sano verlo así aceptar el hecho de que están en constante cambio es mucho más sano porque así no nos aferramos a una idea concreta soledad e incluso las nubes no todos los vemos igual hay quienes ven el dragón en la nube y otros de la tortuga y no pasa nada no podemos decir que uno está mejor que otro tenemos diferentes percepciones diferentes ideas de cómo es una tortuga como es un dragón y por eso vemos así en las cosas yo creo que si nosotros pudiéramos aceptar la realidad tal cual es cambiante condicionada entonces sufriríamos menos porque no nos aferraríamos a una idea concreta a una cosa concreta a una persona concreta resultaríamos y no quiere decir que no disfrutemos de ella se marca la nube cuando esa nube está coloreada por los rayos del sol la apreciamos qué bonita es qué bonito colores qué bonita forma pero ya está la disfruto no quiere se está cambiando me alejo de ella no yo disfruto o una nube en un día soleado cuando tapa un poco el sol qué alegría o también al contrario cuando es un día que hace mucho frío y la nube está tapando el sol pues ya tengo ganas de que se mueva esa nube y se mueve y alumbran los rayos del sol me calienta no es pesimista desde mi manera de verlo es una manera de la realidad es así es así y si yo logro aceptar que las cosas cambian que aunque a veces les parecen muy concretas sólidas no es así cambian estaré más contenta porque no me voy a aferrar ese aferramiento sólo me va a hacer sufrir porque porque es como si quisiera coger la nube no quiero coger la quiero coger pero nunca lo voy a atrapar en el momento en que a lo mejor pudiera cogerlas va a desaparecer de mi mano no se puede y para qué luchar la vida entera queriendo coger la nube o el arco iris también un arco iris también disfrutamos de sus colores disfrutamos de su forma pero sabemos que el arco iris se va a desvanecer y como sé que el arco iris va a desvanecerse que hago pues mientras dure lo disfruto y lo veo y le tomo la foto o me hago un selfie así es la realidad así son las cosas que nos rodean así son las personas que nos rodean mientras estén ahí disfrutar de ellas porque en algún momento no van a estar y si yo de antemano ya lo tengo asumido que las cosas cambian entonces disfrutaré más y viviré con más intensidad más alegría sin aferrarme nada sino soltando soltando y mi mente yo creo será más feliz eso es lo que nos dicen los lamas y los ves que van más contentos que nadie sonríen más que nadie por algo será así que ojalá pueda aprender de ellos a ver lo que me rodea como algo que está en constante cambio que son causas y condiciones que se dieron lugar ha surgido esto ha surgido esta situación estas condiciones estas personas estas cosas que me rodean y a disfrutar de ellas porque en un momento van a desaparecer y como ya sé que van a desaparecer cuando lo haga no me va a doler no me va a doler porque ya de antemano lo sabía por eso mientras estaba las aproveche y la mejor manera de aprovecharlo y aquí tengo que meter el granito por los demás sin todas esas condiciones favorables que tengo la oportunidad de por ejemplo estar en un lugar tan bonito lo dedico por los demás pienso también en los demás pues es un extra de compartir con los demás hay por ejemplo cómo puedo yo compartir este espacio con los demás pues pensando ojalá todos los demás puedan tener la oportunidad de ver este cielo de tener este espacio y voy a utilizar este andar por la montaña para desarrollar más mismo más ese buen corazón que me ayuda a querer estimar más a los demás y de esa manera en ese paseo aparte de meditar mientras voy paseando y por contemplando la naturaleza y voy contemplando su impermanencia si además lo hago tratando de pensar en otros con un para generar ese buen corazón pues es un granito extra para poder cosechar algún día ese buen corazón estimar a los demás nada una pequeña reflexión en un día como hoy en la montaña ahora en la montaña